Ok, quebrar ramas, ramas, hojas, huesos, cuellos, a las bestias de la ciénaga les da igual, 8 a que 80. Ok, un poco floja la descripción pero está bien. Un poco floja la descripción pero bueno, no importa, vamos. Vamos contra las bestias de la ciénaga. Los carriles me imagino, ya. Atrae a las bestias de la ciénaga de las aguas del lago Iris, ok. No me dice mucho eso pero está bien. Esto, esto. Vamos a empezar a dividir. Esto. Horrible estuvo eso. Vamos a combatir fuego contra fuego. Uh, que feo que estuvo eso. No me gustó para nada eso. Que feo que estuvo. La verdad que estuvo horrible. Ah, ok. Acá salen las bestias. Ok, es bueno saberlo. Rento y está activo. ¿Y esto? ¿Cuándo perdí esto? Ah, porque spawneó esto. Dije, ¿cuándo perdí esto? Sí, lo perdí. Bueno, a Ren ya no lo tengo más. Así que vamos a tener que hacer el camino largo. Con Ren. Lo que me molesta es que vaya a sacar una moneda de oro ahí. Y lo que me molesta también es que voy a perder esto. Ah, no. Cierto que es volador. No, no dije nada. Bien. Me sirve, me sirve. Ah, me lo mino justo. Bueno, no importa. Ren está activo. Así que vamos a soltar esto. Juegos acá. Y vamos a empezar con la ofensiva, creo yo. O no. Me imagino que sí, que puedo empezar a pensar un poco más ofensivamente. ¿No? Yo creo que sí. Sustar unos robs acá para defender. Esto la verdad es que me viene bien. Me imagino que ya con esto gano, ¿no? ¿Con esto acá? Sí. Sí, 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 sí. Listo. Un poco más nivel para mis arpeas. O sea, como que no era tan opresivo el mapa porque los spawns estaban muy lejos. Y eran dos carriles, nada más. No era tan molesto el mapa. Me da esa sensación. Ahora me abre la energía esta. ¿Y qué sacamos? ¿Qué conseguimos? Desbloqueo, mazmorras. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Consigo tu recompensa. Elemental de fuego. Cazadora. Cazadora elemental de fuego. Pega en área, ¿no? Ok. La cazadora debe tener un ataque tipo rebote. Igual que... Sí, que el Warcraft. Ok. ¿Y la gárgola? Cuando muere, quizás, va a tierra. No, ok. Nada llamativo. Voy a ir con la cazadora. Porque siempre es una unidad que siempre me gusta de la cazadora, la verdad. Vale. Elección de líder, elección de unidad... Ok. Campaña heroica. Ok. Listo. Ok. Ok. Gracias por ver el video